Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco un montonazo como símbolo y como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Que si me querés seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si querés pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte. Estás invitado e invitada. También suscríbete a este canal. Si querés más material de lo que es La Voz México, podés hacerlo. Te podés suscribir al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por este lado o por este otro lado les voy a dejar una listita de reproducción. Ahí de lo que vamos teniendo de La Voz México. Y nada, ahí voy metiendo todo el contenido. Si ustedes quieren que reaccione a otras presentaciones, tengo varias para reaccionar ya. De las que más reproducciones tienen. Así que esas las voy agarrando y las voy reaccionando. Porque supuestamente son las que más la gente les llamó la atención. Así que nada. Acá tenemos una presentación que dieron o una audición. Con la canción Sobreviviré. Creo, será la canción. Esperen. Creo, creo, creo. Y espero que sea Sobreviviré. La canción de Mónica. Me muero. Se me sale el calzón. La amo a esta mujer. Así que nada. Veremos si es esa o no es. Bueno, 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 bueno. Así es. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Querida. Elección arriesgada. Pocas veces he escuchado en lo que son estos programas de talentos cantar canciones de Mónica. Pocas veces. Hay que tener mucho. Mucho. Saben lo que amo a Mónica. Así que. Y al amanecer me derrumbó el ver la cruda realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Bonito. Bonita voz. Potente. Esos graves bien ahí puestitos. Ey. Bien. 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 Dele Hashi Bien, bien, bien Uno más, uno más, uno más, uno más Y de todos Ay, se la hizo Ay, no, me dio calor Se la hicieron, se la hicieron Se la hicieron a la Hashi Se la hicieron a la Hashi ¡Uy! ¡Guau! ¡Ey! Muy buena presentación igual Muy buena presentación Tiene que tener mucho Hay que tener voz Hay que tener una buena personalidad Para interpretar canciones de Mónica Naranjo Porque Mónica Naranjo se come el puto escenario Literalmente Súper bien lo hizo Tuve unas cositas ahí que fueron como Pero pocas Pocas, pero dentro de todo Súper, súper, súper bien Performance Vamos a ver con quién se va Yo quiero que se vaya con Con Yuridia Yo con Yuridia Iba a elegir Iba a elegir a Hashi Pero Como no está Está bloqueada ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Quién nos hizo esto? Yo no fui a mí Ni me voltean a ver He sido yo, he sido yo He sido yo Pero porque Está dentro de las reglas del programa Perdóname Estamos reclamando Porque te queríamos Te vamos a ir a dar un abrazo Porque estamos reclamando Que te puedes venir con nosotras Y no sabes que querías venirte con nosotras Si dijo Si dijo ¿Vieron? Que te vamos a robar Dice que sí Que sí Que te quería ir No te quiero en mi equipo Si Si Que alto llegas ¡Guau! Oye Vamos a regresar Tienes una buena colocación Esto es una Y a que te querías ir con ellas Apuesto lo que sea Te vamos a robar No te preocupes Que maravillosa Y espectacular eres No lo puedo creer En cuanto te escuché Dije Esta es Y me voy a Yo Me volteé primero Es verdad Yuridia Tú te volteaste primero Yo Volteé mi silla primero Quiero que quede clara ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué puede ser igual? ¿Qué tiene eso? Aquí no hay una regla que dice Si se voltea primero Te vas a ir Escuchame una cosa Es verdad Eso tiene razón Que Checo Pérez También ha ganado por posición Por milésimas de segundos O sea que Eso es así ¿Cómo te llama? Karina Villaseñor Tengo 35 años Checo Pérez Checo Pérez ¿Cómo se llama? Karina Villaseñor Checo Pérez Checo Pérez Y pues vengo de Colima Checo Pérez ¿Cómo te llama? Karina Villaseñor Karina Villaseñor Ok Tengo 35 años Ok Checo Pérez Y pues vengo de Colima Arriba Colima ¡Eso Colima! Muy bien Qué gran talento en Colima Es una emoción increíble La verdad que sí Increíble Nunca me imaginé yo llegar Hasta aquí Está que quiebra Está que quiebra ¿Alguien contigo? ¿Listoso? Está que quiebra Está que quiebra Ay te está gritando Sentimos toda tu emoción No estés nerviosa Te la vas a pasar increíble Con quien sea que te vayas Ya estás en la voz Con Joss Con Joss Para acá te la vas a pasar más chido Porque somos muy alivianados En este equipo Somos así buena onda Cotorreamos Cantamos ahí nomás Aquí también Aquí también Sí, en el camerino Hacemos asado De todo De shopping Si quieren A A Caballos ¿Te gustó la idea? Sí le gustó la idea Oigan, nos han roto el corazón Oigan, esto se siente horrible Mi admiración para todos ustedes Estoy en shock No me la creo No me la creo de verdad Este Por todo lo que traigo yo Pasando desde hace Unos dos años Y no creo No me la creo Estar aquí de enfrente de ustedes Conocerlos No me la creo No me creí capaz De hacer esto Ay no Ay, se le notó ¿Vieron cuando se nota Cuando la voz está como rara? Cuando está como quibradita Cuando está como Toda la fuerza Todo el potencial Que puede largar Porque tiene como esa angustia Bueno, se notaba así Y cuando terminó la canción Yo decía No va a llegar No va a llegar A ciertas notas Y llegó súper bien Pero porque se sentía Una tensión No tensión de nervios Sino que tensión De otro tipo No sé cómo explicarme Porque hayan Cuidado Porque estás Disfrútalo Y bienvenida a la voz Porque ya estás dentro Te lo ganaste Y créetela Porque te lo ganaste Nadie te lo regaló De tu talento Y es tu persona ¿Qué llevas pasando dos años? ¿Por qué dices dos años? Sufrí psicosis Sufrí psicosis Hace dos años Y pues realmente No me acuerdo De muchas cosas De mi vida Fue un proceso Muy difícil Me ha costado mucho El año pasado Precisamente Regresé a Colima Porque no estaba en Colima Regresé Y este Un compañero Me dijo ¿Sabes quién? Necesitas cantar Es lo que te hace falta Canta Entonces Yo no recordaba Ninguna canción Ninguna letra De ninguna canción Me dijo No me importa Lee la canción No me importa Estaba insegura Porque subí de peso Este Muchas cosas Pero realmente Volver a cantar Volví Segunda oportunidad Me cuesta Todavía Todavía no Mi seguridad Todavía no la Puedo Manejar Todavía no creo en mí Por todas las cosas Que Tengo a mi alrededor Cosas que escucho Pero ya les demostré que sí Ay no ya Me está haciendo llorar Esta mujer La noticia es que nosotros Sí creemos en ti Todos creemos en ti Y adivina que Ahora sí vas a estar Rodeada de música Y de Mucha buena energía Y yo no todo el mundo Está peleando por ti Y ahora falta que digas Con quién te vas Ay ¿Qué te dice tu abuelita? ¿Con quién te quieres ir? Los admiro a todos Sí, mi primera opción Era Hash Pero aquí nos vas a tener Aquí nos vas a tener Todo el programa De verdad Este Yuridia Te admiro Te admiro demasiado 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 Pero Yo pensé que ya se venía conmigo Ah, yo también Pero Dale 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 El stop que le di El stop que le di Justo el salto El salto Parece un conejo Miren el primer salto Y el segundo Pensé que se iba a ir con Yuridia Va a tener muchísimo camino Muchísimo camino Por recorrer Para pensar muchas cosas Por las canciones Qué canciones le van a quedar Con su voz Qué canciones le van a quedar Con su color de voz Porque, ojo Tener una voz potente No quiere decir Que puedas cantar Todas las canciones O sí Hay que ver ahí Dónde se siente más cómoda Dónde nada Como pez en el agua Con su canción y demás Modo de interpretación Y todo lo que refiere de eso Escúchame, define mucha música Aquí En este programa Empezando porque Ellos te dan la música Que son los músicos Bueno, bueno Coméntenme Qué les pareció Coméntenme Qué les pareció Con quién querían que se vaya Yo quería que se vaya Con Yuridia En primer plano Quería que se vaya con Hash Con segundo plano Yuridia Y después O con David O con Joy Joy O Josh Josh ¿No? Bueno Coméntenme qué les pareció A mí me encanta igual Espero mucho Mucho de ella Espero que ella se libere A nivel emocional Con la música Mucho Que agarre canciones Donde ella pueda liberar Mucho de lo que le pasa Elegí una canción Que se llama Sobreviviré Es una segunda oportunidad Y la agarró La tomó Y la tiene Así que Coméntenme qué les pareció Dejenlo en los comentarios Un beso Un abrazo Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente